En el mismo hotel, en la misma cama, como te metes, como te goleabas, quiero ver tu piel, Todita sudada, quiero verte toda, todita sudada, déjalo adentro, déjalo adentro, se quedó adentro o no, no, quedó adentro o no, Adentro, todo, adentro, a ver tú cuéntame tu experiencia, que tal estuvo, estuvo sabroso, estuvo bonito, ey, vea tu cara, ¿Cómo estás, Daniel? ¿Te gustó o no te gustó? Párate para que se salga, para que se caiga, dale una nalgadita así como era tu sueño, Correo.